Muy buenas tardes mis hermanos, mi nombre es Karina Cossack, les hablo desde acá de Buenos Aires, Argentina. Es para tratar el tema de cómo contrarrestar los ataques del enemigo. Bueno, creo que uno de los puntos importantes que me parece que hay que resaltar es que tenemos que tener en claro nuestra identidad. Tenemos que saber quiénes somos, qué papel ocupamos en el campo espiritual. Sabemos que Dios nos hizo sus hijos, somos sus hijos amados. Él nos ha dado autoridad para echar fuera demonios y para contrarrestar toda, o sea, para deshacer toda obra del enemigo. Por eso es tan importante tener en claro nuestra identidad. En segundo lugar, creo que es muy importante que conozcamos la palabra. Sabemos que la palabra de Dios es la espada con la que vencemos, luchamos contra el enemigo y lo vencemos. Por eso es muy importante conocerla. Sabemos que los demonios la conocen en detalle, la conocen muy bien, la respetan a rajatabla. Por eso es muy importante que conozcamos la palabra, poder aprenderla, poder leerla, estudiarla, aprenderla. Y en su momento el Señor la va a usar en contra del enemigo, para que el enemigo obedezca. Ante todo, ante estos dos puntos que son identidad y conocer la palabra, creo que tenemos que creer, tener fe. No solamente creer en el Señor, sino creer en su reino, creer en lo que Él hace, en lo que Él nos manda a hacer. Y en lo que Él nos manda a hacer, quiero decir, y algo importante que no quiero que se me vaya, es que tenemos que aprender a escucharlo. Tenemos que pedirle que nos enseñe a escuchar su voz para que Él nos pueda guiar. Así que bueno, quería dejarles esta reflexión con respecto al tema, espero que les sea de agrado. Y los abrazo a todos en la paz del Señor. Muchas gracias.